¡Suscríbete al canal! Esperamos que sean suficientes a ustedes para que pasen una tarde, un día, una semana de mucha, pero mucha diversión y risas. Vamos a comenzar, como les decía, esto es interpretaciones de canciones, pero muchas de ellas al estilo cómico, otras al estilo romántico. O sea, aquí va a haber una combinación de todo. Para comenzar, vamos a llamar a Norma, Alexandra y la nueva contratación internacional, ¡El Cheletoño! ¡Vamos, Cheletoñoño! ¡Vamos, Cheletoñoño! ¡Vamos! 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 La Alejandra. Ya el Cuchi ya no es Cuchi, porque ya le fue el Cuchi, así que hoy la viuda... la cuchi viuda quizás cuchi viuda o cuchi viuda de cuchi es que vos te perdiste papá es que en un día que te has perdido te has perdido en un día que te perdiste te perdiste de muchas cosas papá cuchi ya voló si 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 es una realidad pero con que no dice nada la mera cuchi que viuda ya de cuchi quien como como niña no le enseña educación modales de dama que barbaridad así estuvo la cuchi de seguirlo así muy cerca cerquísima no había caído de ver hubiera sido un récord que el cuchi y la cucha se fueran el mismo día si sos tan amable sobrinita querida tan linda mi sobrina mire que amabilidad de mi sobrina ella esta bicha ya arregladita fíjense que no es mía tan feaba yo no puedo decir nada vaya ajá entonces vamos a ver cuchi ex cuchi viuda de cuchi sí aquí su posición sí y la suya oh ya o sea ya están en posición ok entonces aquí la pareja del momento la norma y el chelito y la cuchi nos traen una interpretación y esa se llama a esa de pimpinela vamos a ver cómo le interpretan ellos a esa que te aparta de mí que me roba tu tiempo tu alma y tu cuerpo te diré que quieres que venga que tenga valor que muestre la cara y me hable de fe y me hable de amor a esa que cuando esté contigo va vestida de princesa a esa que no te hace preguntas si siempre estás dispuesta a esa de ti dile tú que venga para que llegue a mi lugar que quieras probar que encontré tu mesa que ha de tu ropa y todas con mis señas que quieres demostrar que van que se cuiden por ti que vas a conseguir que no me es capaz de darte las voces que yo pedí que من άν que no en que no ya lands que más Esa que te pone tan mal Fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas Esa que te hace hablar Yo le dejo las cosas que hace mucho tiempo tuya no me da La reflexión Que me puede costar hacerte feliz una hora por día A esa no le toca vivir ninguna tristeza toda esa alegría A esa no le toca vivir tu Fue capaz de hacerte las cosas que yo tení A esa no le toca vivir tu A esa no le toca vivir tu Con miedo si 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 mi amor Y así te atreves a hacer mi infierno No te escucho No esta bicha de tener cuidado Ojalá que no le ganen el marido hija Porque si se topan con Alejandra así como una fiera Si yo soy atrevida Yo soy de todo Si ya no dimos cuenta Bueno entonces con cuidado por favor a la siguiente No se No se metan con Alejandra Porque si no se la van a ver malísima Ok Ahora Ahora Vamos ¿Ah? ¿Qué es el twerking de verdad? Armando ponga el twerking por favor Estaba pidiéndola Ahí está el sillón Ahí está la silla Vamos No hombre Tú no estás cortando Vamos Vamos Dale No Que vibra Que vibra Que vibra DJ Y si te gusta bailar Dale que nos fuimos con él Esta bicha de verdad Paja pensó que era la pastora Calmada hija Calmada Vaya Entonces ahora sí Nos preparamos para lo siguiente Se trata de Sugar Pay Jenny Y Gilo Pasen por favor Resucitó el poliloco Es cierto El poliloco Viudo Ajá Hombre vamos Vamos a tener que hablar Con el tío Nayib Tiene que darle más comida A los poesías Hombre Es Es Estás en un estado De nutrición De verdad De severa papá No hay cola Aquí no le doy Ninguna cola Más que las que han atrás Mientras uno necesita Otra le sobra Panza o qué Ajá Tiene una cola Que va grande Vaya Entonces Aquí tenemos A Sugar Pay Jenny Y Gilo Ellos Van a interpretar La canción favorita De Papi Sugar Esta Él la pidió Por favor Quiero La canción De Señor agente Señor agente Yo me quiero desatar Fue lo que dijo Sugar Yo quiero ser como Marlon Salir del closet Ya hay una vez Me siento atada Y amarrada Y este es mi momento De brillar Fue lo que pidió Papi Sugar ¿Estás dispuesta A liberarte Sugar? A desatarte Que brille Que brille Porque ella tiene El cuerpo de sol Sobre la panza Que tiene de sol Pasen 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 Sinvergüenzala Sinvergüenzala Venganse Venganse Ahí va Pasen Traiganla Que venda pan También Venga Aquí venda pan Señor Dígame Plata Que es Paso Que sí Es cierto Bien rico A la Silvia Por un lado Esa Que venga A la Silvia A la Silvia